Siempre ando activo, pilas pa' chambear, uno positivo, no hay que hablar de más Si como es callado es más bueno el bocado, si con tus planes estás acabado No les platico menos por radiando, que si cuánto gano, que si en qué trabajo Yo me la navego con un perfil bajo, que sea confiestado, me gusta el relajo Ya dijo cariño, no me arrojó carajo, si estás mal corrijo, no le demos pa' abajo Como andamos mijo, andamos a cienazo, sé que a ser amigo estamos al llavazo Siempre a la orden suena el general, andan cerca los guanchos, se mueven por ahí Somos puros muchachos, bien acuariados, que cuidan al jefe, por si hay que toparlos Con el señor está un millonazo, en la blindada vamos abriéndole el paso Radio en el espejo, rica el portavazo, y un pasecito pa' andar al chingazo Ya dijo cariño, no me arrojó carajo, si estás mal corrijo, no le demos pa' abajo Como andamos mijo, estamos al cienazo, si hay que ser amigo estamos al llavazo